Comunicado oficial de Noticias Videoit 1 sobre los acuerdos arreglados entre la Cámara de Televisores del Paraguay y las cableras Tigo Star, Claro TV y Personal TV Tubes HD. El conflicto comenzó en mayo por el pedido de Catelpar de hacer cobrar a las cableras por la utilización de sus señales gratuitas. La guerra de los monitores entre las señales agremiadas de televisores abiertas de nuestro país y los cableoperadores se había intensificado entre el 10 y el 23 de septiembre. Una chispa se encendió cuando Catelpar pidió a Personal TV y a Claro TV que dejaran de emitir sus señales. Se manejó diferentes alternativas en caso de que Tigo Star Paraguay desincorporara las 7 señales de su grilla. La operación antena, renunciar al cable o estar en cautela. Preferimos esta última opción. Ayer miércoles 23 de septiembre de 2015, las usodichas cableras llegaron a un acuerdo económico de millones de dólares americanos destinados a pagar los derechos autorales contemplados en la ley 1328 del 27 de agosto de 1998. Dicho acuerdo beneficia a los clientes de las tres cableras. David Alejandro Magallalba, director fundador de Noticias Yodait 1, Asunción, 24 de septiembre de 2015.